El siguiente instruccional multimedia tiene la función de enseñarles el manejo del módulo de reposición de caja chica en el sistema administrativo, para que puedan registrar y relacionar todos los gastos donde la empresa les asigne el efectivo. En esta primera parte del instruccional multimedia, les enseñaremos los pasos que deben seguir para crear la caja chica y cómo insertar el saldo a la caja chica. Para comenzar a utilizar el módulo de caja chica, realizaremos el paso número 1, que es crear por el módulo de bancos la caja chica a usar, para lo cual debemos seguir los siguientes pasos. Opción Menú, Bancos, seguidamente seleccionamos Cuenta bancaria y damos a la opción que dice Gestionar cuenta bancaria. En la siguiente pantalla, damos clic al botón que dice Insertar. Posteriormente, debemos ingresar los datos con el que vamos a identificar la caja chica. Para ello, le mostramos un ejemplo de cómo insertarla. En el campo Código, es un código asignado por el usuario. Como sugerencia, pueden colocar las iniciales CCH seguido de un consecutivo, esto para identificar que pertenece a una caja chica. Se debe activar la opción que dice Es caja chica, esto para diferenciar las cajas chicas con sus bancos reales. En el campo Status, dejaremos la opción Activo, la cual viene seleccionada por defecto. A continuación, en el campo Número de Cuenta, colocaremos la frase No Aplica, ya que no es una cuenta bancaria real. En Nombre, definiremos el nombre con el cual vamos a identificar la caja chica. Ejemplo, Caja chica General. En el campo Tipo, vamos a dejar la opción que tiene por defecto, es decir, Corriente. En Nombre, Moneda, de igual forma dejaremos el valor que tiene por defecto, es decir, Bolívar. Continuando con los campos de la derecha, en Nombre del Banco, seleccionar con asterisco Enter, el banco que se llama Banco Genérico. En Nombre de la sucursal, escribiremos Oficina, ya que la caja chica se encuentra en la empresa. En el campo Cuenta Contable, se debe asignar la cuenta contable que tienen creada en su plan de cuentas. Esta opción es solo para los clientes que hayan adquirido el sistema integrado con la contabilidad, en caso contrario, este campo no les aparecerá en pantalla. En la casilla Nombre, plantilla, cheque, dejaremos el valor que aparece por defecto. En caso de que la empresa sea contribuyente especial, se deberá activar la opción que dice Impuesto a las transacciones financieras. Una vez colocada toda la información, debemos dar al botón Insertar, donde nos mostrará la pantalla con la caja chica que hemos creado. Después de haber creado la caja chica, debemos ejecutar el segundo paso, que es ingresar el saldo inicial que vamos a usar para relacionar los movimientos de gastos. Para eso, debemos seleccionar Menús y ubicamos la opción Bancos. Seguidamente, damos a Movimiento bancario y seleccionamos Insertar. En la siguiente pantalla, debe ingresar los datos como el ejemplo que se muestra a continuación. En Fecha de Movimiento, aquí le indicamos al sistema a qué fecha se le ingresará el saldo a la caja chica. En la casilla Cuenta bancaria, seleccionar la cuenta caja chica con asterisco y presionando Enter. Para escoger el concepto bancario, colocamos asterisco, presionamos Enter y seleccionar el concepto llamado Saldo Inicial. En Número de Documento, podemos colocar la misma fecha pero sin los slashes, ya que simplemente se trata del ingreso del saldo a la caja chica y no de un documento en específico. En Monto asignado, colocar el monto que se le ingresará a la caja chica. En el campo Descripción, colocar una breve documentación de la transacción que se está realizando. Una vez ingresada toda la información, debemos dar al botón Grabar. Con los pasos realizados anteriormente, podemos decir que ya sabemos cómo crear la caja chica, así como también saber ingresar el saldo. Le invitamos a visualizar los instruccionales multimedia del módulo de manejo de caja chica parte 2 y parte 3, donde le indicaremos los otros pasos a seguir para trabajar con el módulo en el sistema.